Sara Rosamers, quien fue coronada como Miss Usa la pasada primavera, pidió disculpas a través de Instagram por reírse que realizó sobre la capacidad de habla inglesa de Miss Vietnam y Miss Cambodia. Arroba Miss Universe es una oportunidad para que las mujeres de todo el mundo aprendan sobre las culturas, experiencias de vida y opiniones de cada una. Todas venimos de diferentes orígenes y podemos crecer juntas, escribió Miss Usa en una publicación. En un momento en el que intenté admirar el coraje de algunas de mis hermanas dije algo que ahora me doy cuenta de que puede percibirse como no respetuoso, y me disculpo. La celebridad agregó que con sus amistades, en su carrera y en su vida personal ha intentado mostrarse como una mujer compasiva y empática, que nunca intentaría lastimar a otra persona y menos a una colega de Miss Universo. Por eso, estoy agradecida por las oportunidades de hablar con Nat, Miss Camboya, y Gen, Miss Vietnam, directamente sobre esta experiencia. Estos son los momentos que más me importan, se lee la disculpa que ofreció Miss Usa, la ganadora del concurso de belleza de Estados Unidos realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram Live, Este miércoles, y cuando la cuestionaron sobre Nat Rern, Miss Camboya, y Gen Nie, Miss Vietnam quienes están en el Miss Universo ella comenzó a reírse de la forma de ambas de hablar inglés. De acuerdo con The Reporter, Miss Usa dijo que Nie es una persona muy linda pero que finge saber mucho inglés, y que cuando se le preguntaba algo en ese idioma, ella, solo asentía y sonreía, sobre Miss Camboya, dijo que no habla inglés y que ninguna otra persona conoce su idioma, lo cual hizo que su comunicación con ella le fuera confusa. En esta nota